A los cultivos mediterráneos es la gran obra y la agarra. Ahora he empezado a hacer algunas cosas de lo que se llama los eco-regímenes, pero son para llegar a cien euros por hectárea, que son, mira, papá, yo, o sea, que son ayudas que cuando tú tienes, son ayudas como siempre a la superficie, y aquí cuando no tienes superficie, pues son explotaciones pequeñas, el significado es poquísimo en campo, o sea, vamos a ver, una persona que tiene cien hectáreas, que le den cien euros por hectárea, el significado, pero a uno que tiene tres hectáreas, aunque le den 600... Sí, la PAC, yo creo que es una cosa que es que de Europa, como tú díos, para la gran productor, después, si no plegues a ciertas unitades, tampoco tienes derecho a la PAC, cada año, bueno, la bajen más, cada año te lo fiquen más complicado y tornen a decirlo, yo no quiero vivir de las ayudas, yo quiero vivir de lo que produce. Entonces, a mí la PAC, lo que... Sí, la PAC es muy importante para los cultivos en terras de secar o en una despoblación y ayuden, y si no fuera para eso no estaría, no estaría, pero lo de la PAC, a ver, está más, está fijándose, más difícil y también pienso que desde el Ministerio, cuando ven los procesos de la PAC, siempre nos pillan a la PAC cambiar. Pense que no se aposta realmente por la agricultura mediterránea, sobre todo, y como tú díos, por las chicas de explotación, porque si así... A mí también me agradaría apelar un día a un CAM y no ir al CAM en todo el día, ¿no? Así para hacer varias fases hay que currar en muchos CAMs, ¿no? A mí también me agradaría, porque como no lo tenemos, lo que tenemos que hacer es cuidarlo, porque al fin, el CAP es el medio ambiente que tenemos, es el entorno rural que mantén, y si no cuido más allá, ¡seleva la tarde!